Desde el Gobierno Provincial estamos fomentando la visibilidad y oportunidades de las mujeres directivas a la frente de empresas que están generando empleo. Es importante que se celebren encuentros de mujeres empresariales como este, mujeres empresariales de la provincia de Castellón, que están dando oportunidades a toda la provincia, mujeres empresariales y directivas que están a la frente de empresas que están generando empleo.